Le damos la bienvenida, muchísimas gracias Yuri por estar con nosotros, cuéntenos cómo se dieron los hechos de este caso. Muy buenos días Jackie y Aldo, pues el día de ayer específicamente a las 12 de la noche la Policía Militar del Orden Público capturó a la señora Rocío Tábora específicamente en la frontera del Guasaule. Esto como parte del seguimiento que se le venía dando por parte de los fiscales que están llevando a cabo estas investigaciones relacionadas con lo que es los hospitales móviles y el requerimiento fiscal que justamente se presentó la semana anterior, en donde se acusó a la señora Rocío Tábora y a otros exfuncionarios. Es así que una vez que fue capturada, pues se trasladó de inmediato a la capital y en este momento se encuentra ahí en el Core 7. La señora Rocío Tábora fue detenida pretendiendo ingresar a Nicaragua, licenciado Mora. Estaba justamente en la frontera, eran las 12 de la noche y se le dio la captura. Y ahora actualmente, cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, ¿dónde está la exsecretaria de Finanzas? Está ahí en el Core 7. ¿A qué hora va a ser presentada ella oficialmente a los tribunales para que se le lean los cargos por los cuales es señalada, aunque ella seguramente ya los conoce? ¿Pero a qué hora será presentada y cuál es el procedimiento que sigue, licenciado Mora, particularmente con el tema de medidas que pueda dictar los tribunales? ¿Qué esperan ustedes como Ministerio Público? La audiencia de declaración de acuerdo será entre las 2 y 3 de la tarde ante el juez que conoce de este requerimiento fiscal. Él es el que decidirá si se defiende en libertad la exviceministra o se le da la detención preventiva mientras dure el caso. Entonces, eso es una determinación que está en manos del juez que conoce. Bien, por los momentos vamos a estar pendientes. ¿Hay algún indicio, alguna información de la otra exsecretaria, la exsecretaria de Salud, que también tiene una orden de captura? Hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto, únicamente de la exministra de Finanzas, Yanis. Solo una consulta más, licenciado Mora. ¿Estos requerimientos fiscales son recientes o en efecto eran requerimientos que estaban desde años anteriores y no se habían ejecutado? La verdad es que esta información no la proporcionan los fiscales a nosotros, únicamente cuando se presenta el requerimiento fiscal nos informan y nosotros damos los detalles a los diferentes medios de comunicación. Sé que es una investigación que ha costado bastante, que ha sido un trabajo harto de los equipos de fiscales, de investigadores, de los equipos financiistas, del Ministerio Público. Y una vez que estaba listo, porque entonces se presentó el requerimiento fiscal. En este caso, sí están ligados al tema de los hospitales móviles, ¿no? Claro que sí, claro que sí, sí. ¿Y de qué delitos podríamos estar hablando? A la ex viceministra se le acusa de dos delitos, que es fraude y el otro es violación de los deberes de los funcionarios. Bien, muchísimas gracias al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, por darnos información a esta hora de la mañana. Muchas gracias. A la orden, buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público. Desde temprano ha estado dando, licenciado Aldo, información sobre este caso. Aún se desconoce. ¿Dónde está la otra ministra, la de Salud, doña Alba Consuelo Flores? Porque recordemos que tienen que ver con el tema de la compra de los hospitales móviles y ella tuvo mucho que ver en esto. En el caso de la señora Rocío Tábora, el parte policial dice que el delito es fraude. Aunque el licenciado Mora nos ha dicho que también se agrega el de violación.